Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en Star Wars Battlefront 2. Este es un vídeo de la petición del sub que me ha pedido el querido, maravilloso, Air Rider, que nos acompaña hoy aquí. Buenas Air Rider, ¿qué tal estamos? Pues bien, aquí como tirando, jugando un poco contigo, que hace mucho tiempo que te lo he pedido y por fin voy a jugar. Es que ahí cola, yo estoy haciendo mil cosas y bueno. Pero como veis yo siempre cumplo mi palabra, si me pedís algo yo intento satisfaceros. A ver, no me pidáis cosas un poco raras, ya me entendéis. Así que vamos a intentar buscar una partida de estallido, a ver si la encontramos y le damos, así que ahora volvemos. Bueno, hemos encontrado aquí una partida que está a medio empezar, pero bueno, vamos a entrar igual, vamos a intentar. Están perdiendo, así que vamos a intentar entrar y remontarla, me voy a poner la skin del oficial normal, así, este mismo. Venga Rider, tenemos que remontar esto, tenemos que remontar esto. Sí, porque vamos un poco mal, ¿eh? Bueno, bueno, pero ha sido el equipo que conste. Estos no estábamos, acabamos de llegar, somos los refuerzos. Sí, 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 sí. Hostia. A ver, por aquí que hay. Eh, aéreo. No, por dios cómo se juega esto. Dios. Si no hace tanto porque no jugamos que ya se nos ha olvidado. No, no, no. Bueno, por aquí hay gente muerta, perfecto. Justo le di el tiro de gracia ahí. Oh, canalla con el cohete. Esa es guarra. Qué feo eso. Qué feo eso. En fin. Cuando tenga yo el cohete también haré lo mismo, evidentemente. Ahora, por aquí hay muchas bajas. Hostia. Granada va. Vale, que se me cae aquí en la mina. Ah. ¿Por atrás? El loco. Bueno. ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía. Y mira que dispara a la mina. Pero es que lo sabía. Buah, por la espalda, tío. Otra vez este pago. Necesito un aéreo, tío. Necesito un aéreo. Urgente. A mí todo el rato me está viniendo el pesado de... De los rebeldes el pesado... Otra vez, por detrás. No sabía. ¿Cómo se cambia de persona? O sea, de la persona. Deja apretar a la C y cambias. Es que está jugando en primera persona. En primera es un poco jodido, sí. Sí. Ahora ya está. ¿Has encuentro ese aéreo, tío? Que es el que nos está jodiendo la partida. No sé. Venga acá, cariño. Te voy a... Una tesita. ¿Me pones esto aquí? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Nuestro aéreo. Siempre tiene que haber el típico viciado. Que solo juega con aéreo en un modo de juego, tío. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡No! Qué desastre, por favor. ¿Dónde está? Se ha llegado. Se ha llegado por la granada, tú. ¡Oh! Se ha agachado por una... Por la... Debajo de la escalera y se ha puesto a flamear. Colega. O sea, le tiro yo el cohete. No le quito casi nada. Me lo tira él y me quita toda la vida. Ok. Ok, ok, ok. No bajes abajo porque hay más personas. Sí, como que voy a dejar que me lances la granada, chavalote. ¿Perdón? 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 Me estaba a punto... Perdón. Tengo que volver. Tengo que ver eso luego. Tengo que ver eso luego. Tengo que ver eso luego, colega. Con el pata, ¿no? No, no sé si era hacks, pero ha sido muy raro, tío. Luego lo mira. No me acuerdo cuando jugamos con pata, con Jorge, tú y yo al... A uno de los héroes que... Vamos, todo el rato ahí el pata o no sé quién era. Sí, el pata. ¡Wow! Nos están acribillando. Pero es que el pata ve hacks por todas partes, tío. Porque yo le digo a patas. Que juegas muy nervioso. Tienes que jugar más tranquilo. Y el tío, no. Que re, que re, que no. Que son chetos, que no sé qué. Y se ha tirado. Si fuera... Si aquí me tiran un competitivo, ¿sabes? Que no sé. Pero bueno. Un competitivo de Battlefront, ¿sabes? Sí. Hostia, que se me mata. Ya sería un poco ya más... Que te puse súper nervioso. Pero a ver, no hay por qué aquí... Mierda. Eso no, no. No, pero es muy nervioso de por sí. Pobre, yo le digo. Juega más tranquilo, tío. El juego le va a terminar matando otra vez. Sí, algún directo ya lo he visto. Y vamos, se exalta, se exalta. Y yo, pata, que vayas a morir, joven, joder. Aquí viene a tirar la grana, por favor. Pues alguien se queda ahí diciendo... ¿Quién es pata? El pata es otro suscriptor de canal de Twitch. Que bueno, eso es buena gente, sí. Es muy buena, hombre. Pero es muy nervioso, muy nervioso. Estos juegos hay que jugar muy tranquilos. Que estos de guasa, hombre. Esto te alisa. Hostia. Los pesados de los rebeldes. Uno más alto por encima. ¿Está muerto? Pero cuántos somos. Fue mucho nivel alto en su equipo. Pero no están muy bajitos, tío. Bueno. Esta partida estaba empezada. No la nuestra. No la nuestra. Somos los refuerzos. Hemos llegado ya cuando estaban medio muertos. Este es el último, de verdad, ¿eh? ¡Ay! Te has muerto, compañero. Buenazo. Vale. Buen cohete, sí, señor. Creo que se ha suicidado con su propio cohete. ¡Un Ewok! ¿Te has cogido de la nave, o qué? No, soy el jet trooper. Yo también sé manejar el aéreo. ¿Qué se pensaba eso? Se pensaba que no sabía. Llevo media hora que me están matando todos los pesados. Y ahora no vienen a hacer... Venga, a ver, va. ¿En serio? ¡Hostia! Pero que me estaba esperando a través de una pared, tío. Es que eso es lo que a mí me mosquea mucho, tío. Pero si me ha matado a mí antes que a ti. No, yo sigo vivo. Nadie ha preso, pero yo que estaba yo detrás tuyo ya. ¡Ah, me he suicidado! Me he matado delante, tío. Solo quedamos 15. ¡Me he suicidado! ¿Cómo me ha matado? Ah, detrás de atrás. Me ha metido un culatazo y luego por atrás me han matado, tío. Esto es un tío. ¿Dónde está el equipo? Aquí no hay nadie. No, sí quedamos 10, eh. Mueren 10 más y... Y hasta luego luego casa. Bueno, pues intentar matar lo máximo posible. Y a ver si en la siguiente partida tenemos más suerte. El E-Wook no muere. El E-Wook no muere. Y vos que es morta. ¡Uff! Le he metido, le he metido, le he dado con una granada. Y luego le he metido con el... Con el... Buen equipo. ¡Eh! ¡Motro mía! Vale. Me he sacrificado por el equipo. Le he dejado con él. Sacrificio. ¡Sacrificio heroico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi culo! A ver, va. Que solo queda uno para morir, eh. Yo, Jaime, no mueras, eh. No, ha muerto otro. Bueno. Sí, fue lo que se pudo. Era la partida empezada. Éramos los refuerzos y, bueno, pues explotó la estrella la muerte. ¡Madre mía! Pues hemos encontrado otra partida empezada esta vez de ataque. Pues bueno, hoy es el día de las partidas empezadas. Pues nada, vamos a darle. ¡Uh, qué oscuro! Bueno, Ryder, tenemos que remontar otra partida. O intentarlo. ¿Aceptarlo? Sí, porque la otra no se le da. No, pero esto se está... ¡Oh, lo, lo! Por el lateral, chaval. Me han crujido. Esto se va a descontrolar. Es que es lo malo de estos modos más pequeños, que la gente juega menos. Que normalmente hay pocas partidas y entonces te encuentras huecos. Más a eso, Super Macías que sí. Sí, Super Macías sí, a su primer héroes y villanos. ¿Quién te gusta que duele más? Vale, más experiencia. Coño, pero a mí estas partiditas rápidas ya me gustan, ¿eh? O sea, de vez en cuando así, pues un rato que tengo solo 15 minutos, juego una de estas. Voy a intentar... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Activar o desactivar? Ah, lo estamos activando. Vale, vale, vale. Entonces vamos ganando. Voy a coger aquí un rodeo. Hostia, me torreta me ha matado a uno. Defindan el objetivo. ¡Muy bien! ¡Ay, se me escapa uno de vida! ¡Victoria! Y nos matan, ¿eh? ¡Ole! Sí, oye, pues ronda ganada. Pero... Ha sido intensa, ¿eh? Ha sido... Sí, sí, hemos hecho tanto. ¡Ah, qué raro, soy el último! ¡Vamos, Raider! Hay un Wookie aquí, o sea, un Ewok. Yo no me acuerdo ni cómo se rodaba, o sea, imagínate. Con el alt. El alt de la izquierda. Hostias. Ah, no, vale, vale. Me lo cambié. Es verdad que yo rodaba con la... Al fichete del ratón. Nada, amigo. Es que yo digo, es muy raro, ¿sabes? Es que no me acuerdo. Bueno, hay que sabotear esto, ¿no? Pues se ha muerto aquí. Se ha muerto. Oficial. Se ha muerto. El de arriba, sí. No, sí. Sí. Aquí está despejado. Voy a poner la bomba en el otro, a ver si puedo. ¡Hostia! Vení el sniper. Ojo, no quiero empezar. La madre que nos parió. Te viene uno. ¿Viene alguien para adentro? Ah, también está activo. Hostias. Oye, qué eficiencia. Lo que hay es un sniper. No sé dónde, tío. O sea... Pero raro, porque... O sea, a mí me ha metido un cohetazo importante. Tienen que proteger el objetivo. Y están campeando. Tras, 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 tras. Voy a activar esto. Está bien, porque nos vienen como ocho por detrás, ¿ah? Ah, no te va a querer. No pasa nada. Esto está protegido. No, no te va a activar. ¡Protejan el objetivo! Esto es como un Battlefield. Oh, te viene uno por la izquierda, ¿eh? Vale, explotó. Este fuera. Este fuera. ¡Hostia! ¡Mierda! El aéreo arriba no lo había ni visto. Pues lo tienen jodido para desactivarlo. ¡Míralo, míralo, 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 míralo. Con escudo, con escudo, con escudo. ¡Toma! ¡Guau! Le has metido tú la gana, ¿verdad? Sí, sí, le he metido un... Un cohet en tú la gana. ¡Hostia! ¡Dios! ¡He manqueado de nuevo! Con su ataque estoy frío, tío. Va, va a ser algo contigo, si puedo. No, me voy a salir del otro lado. Va, lo tienen complicado, ¿eh? Sí, lo tienen muy difícil. Tienes uno ahí, delante. Muerto. Aquí. No, nos vienen. Nos vienen. Nos vienen. Ahí va otro. Ojo, que hay dos. Ahí dentro hay un pesado. ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Ahí dentro arriba no lo he visto. ¡Guau! Por la espalda, colega. Ese tío es un campero el skiller ese que es flipas. No sé cuántas granadas me he metido ahí adentro, pero me he metido como cuatro. Vale, el objetivo está bien. Vale, muerto el de arriba. Buenísimo. Nada, le voy a esperar yo también por aquí. Paz porque no venga el de las puertas, porque como venga el de las puertas ya... Ahí va uno. Míralo campeando, es que lo sabía, tío. Si sabía que me iba a subir a un edificio, me lo iba a encontrar. Ya está. Limpieza buenísima. ¡Qué buen trabajo! Sí, señor. Bien, bien. Al final ahí remontada... Esta sí que hemos remontado. Bueno, ahí vamos ganando. No, porque al principio no se han... No, íbamos ganando. Está mejor, pero no tanto. Hay que espalmar la otra, la de esta. Pero bueno. Oye, pues muy buenas partidas, Raider. Hemos estado ahí, nos hemos defendido. Ha estado bien. Yo primero como siempre. Yo primero como siempre. Tú primero como siempre, puto amo. Lo amo. Jugador del año a los eSports de cabeza. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio de la petición del sub de Butterfly. De lo que queráis. Si queréis pedirme algo, ya sabéis, en la caja de comentarios me podéis pedir por privado, por el canal de Twitch. Que no habéis ido al canal de Twitch. Es Raider, que no ha ido al canal de Twitch. ¿Qué opinas al respecto? No ha ido al canal de Twitch, pero ¿qué quieren...? ¿Qué les pasa? No se entienden, si el canal de Twitch es lo más molón de... En fin. Dale a like si os ha gustado. Suscribiros, que es gratis. Y nos vemos en el próximo capítulo. De Jedi Fallen. No. De Star Wars Battle. Chao. Chao, Raider. Chao.